Esperar no es fácil por Mo Willems. ¡Esperar no es fácil! ¡Geraldo! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Hurra! ¿Qué es? ¡La sorpresa es una sorpresa! ¿Es grande? ¡Sí! ¿Es bonita? ¡Sí! ¿La podemos compartir? ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Tendrás que hacerlo! ¿Esperar? ¿Qué? ¿Por qué? ¡La sorpresa todavía no está aquí! ¡Ah! ¿Así que tendré que... Esperarla? ¡Sí! ¡Caray! ¡No! ¡No! Bueno, si tengo que esperar, esperaré! ¡Ah! 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 Me cansé de esperar No creo que tu sorpresa valga toda esta espera Yo ya no espero más Bueno, esperaré un poco más Valdrá la pena ¡Carol! ¡Cerdita! ¡Hemos esperado demasiado! ¡Está oscureciendo! ¡Está oscureciendo mucho! ¡Dentro de poco no podremos vernos! ¡Dentro de poco no podremos ver nada! ¡Hemos perdido el día entero! Bueno, y... ¡Hemos esperado y esperado y esperado y esperado! ¿Y para qué? ¡Para eso! Esto mereció la espera. Lo sé. Mañana por la mañana te quiero mostrarte el amanecer. No puedo esperar.